Cada vez más violenta que la paz, más malas en la tierra, y 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 más malas en la tierra, O me pierdo en el castillo y nada, porque cae en tu Señor y no te olvida ¿Cómo puedes permitir tan dolor? Dime dónde está que el Dios, el Dios de mi vida, que de vez en cuando se deslaba a morir ¿Cómo puedes permitir tan dolor? ¿Cómo puedes permitir tan dolor? Gracias, Dios. ¿Cómo podemos permitir tan dolor? ¿Cómo podemos permitir tan dolor? ¿Cómo podemos permitir tan dolor? Dios aún sigue hablando, sigue contestando, y el cielo que quiere oír, aún puede ser de mí, ojos de amor, un cuerpo en la canción del Espíritu, y mis hijos no se duermen tanto a mí. Ahora fíjense como un marón, un maré de verte, yo amaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como el día, que dejaron todos los seguidos de mí? ¿Dónde están aquellos hombres como el día, que dejaron todos los seguidos de mí? ¿Dónde están aquellos hombres, que dejaron todos los días? ¿Dónde están aquellos hombres, que dejaron todos los seguidos de mí? ¿Dónde están muchos hombres como el día, que dejaron todos los deseos? ¿Dónde están las princip extraordinarias? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!